Hola a todos, veíamos en vídeos anteriores el método para comprobar el nivel de electrolito, el nivel de ácido más agua de una batería sellada, veíamos el método del polímetro, veíamos el método de las bombillas que no nos valía para todas las celdas, pues vamos a ver ahora un tercer método alternativo que es sencillamente con diodos LED. He estado realizando diferentes pruebas con diodos LED y mi consejo es que en lugar de utilizar diodos LED de verde, amarillo, rojo, el diodo LED más adecuado para este tipo de medida es el azul, ya que el margen de medida de voltaje o de citación del diodo que tiene es mucho mayor y funciona más adecuadamente, pues sencillamente con los diodos de colores cuando vamos bajando de vaso el mismo no se cita adecuadamente, por lo tanto tan apenas se ilumina, en cambio el azul podemos llegar prácticamente hasta el último vaso y aunque sea muy poco el diodo LED se va a iluminar, por lo tanto la prueba la vamos a hacer con el azul. Si utilizáis los de verde, rojo o amarillo la resistencia que os aconsejo es de un caomio de mil ohmios, marrón, negro, rojo, plata, pero por ejemplo para el azul podemos tener un margen de resistencias muchísimo mayor, no es tan crítico este diodo a la hora de utilizar una resistencia, podemos usar desde la resistencia de un K2 hasta la resistencia de 10K o incluso la de 22K, toda la gama intermedia que tenéis entre medias de resistencias os sirven perfectamente, por lo tanto pueden ser adecuadas, ¿cómo lo haríamos? Pues tal como veíamos en vídeos anteriores necesitamos cablecillo rígido para poder insertar en cada uno de los agujeros, para unir la resistencia y el diodo pues lo único que haremos, ya que no les he dado un punto de soldadura, es que cogeremos un trocito de cablecillo y vamos a hacer un empalme de ambos elementos, cogeremos el cablecito, utilizaremos el grapinador que ya os expliqué en vídeos anteriores, ya hace bastante tiempo, os pongo el link aquí de todas maneras, abajo unimos las dos patas de los dos terminales y con nuestro grapinador, pues sencillamente le damos una vuelta, unas vueltas mejor dicho, y nos quedan unidos los dos terminales de los dos componentes ya tenemos la resistencia montada en la pata positiva, la pata negativa es la que nos queda al aire pues nada, conectaremos una pinza de cocodrilo, podríamos utilizar otro cablecillo al terminal pero bueno aquí para que sea un poco más cómodo lo voy a hacer con la pinza, unimos la pinza a negativo conectamos el terminal positivo de la resistencia y podemos ir realizando las pruebas de medida de nivel de agua, en el momento que se nos enciende el diodo sabemos que hemos llegado al nivel de electrolito de la batería, por lo tanto luego compararíamos unos con otros y veríamos a cuál de ellos hay que reponerle agua, en este caso como he repuesto agua y la parte superior está enmojada nos da medida ya directamente desde la parte superior, cosa que si seguimos introduciendo el cable tal como veis el diodo se apaga hasta que llega al punto exacto donde está el electrónito en este caso lo mismo que también he repuesto, seguiremos introduciendo y en estos tan apenas se enciende el diodo, se enciende muy tenuamente, ahora tengo un exceso de luz por eso tan apenas se ve así apagando parte de la iluminación conseguimos llegar a ver algo, ahí vemos que enciende ligeramente el diodo y el último vaso el problema es que ya el voltaje que genera es mínimo por lo tanto tenemos complicado para poder verlo o no es posible, nos pasa el mismo caso que nos pasaba con las bombillas que los dos últimos vasos era imposible el poder verlos, aunque cambiásemos el cable de sitio no era efectivo, vamos a hacer la prueba por si acaso, invertiremos las puntas, alimentaremos desde positivo y así salimos de dudas de si realmente invirtiendo se podría llegar a comprobar estos dos vasos, introducimos y invirtiendo con los diodos sí que es posible, cosa que con las bombillas no era posible, tal como veis con el diodo led invirtiendo en los terminales es posible llegar a comprobar todos los vasos de la batería, por lo tanto cuáles son los métodos más efectivos para este sistema, el polímetro en la escala de voltios, los diodos led, yo os recomiendo el azul ya que el verde no es tan adecuado, el verde ilumina muchísimo menos, verde, rojo, amarillo tenemos este problema, ilumina menos, el más adecuado el azul y en el momento que los dos últimos vasos ya no podamos comprobarlos, invertimos la punta, giramos los cables en el diodo y la resistencia y podemos acabar de comprobar los dos terminales que nos falten, pero lo dicho si tenéis polímetro utilizad el polímetro que es lo más adecuado, espero que os haya gustado este vídeo y los otros dedicados a este tema que creo pueden ser bastante interesantes y nada un saludo para todos